¿Cómo se presenta un tema en primera instancia de una situación actual? ¿Cómo está Agrocalidad? ¿Cómo se está trabajando con Agrocalidad? ¿Cómo está Migración? ¿Cómo está Salud Pública? En el tema de las personas que ingresan al país, cómo se están desarrollando, sobre todo las metodologías de pruebas, PCR, un trabajo bastante conciso y fuerte que se ha mantenido en este tema de la emergencia sanitaria. Hablando de un proceso ya binacional, nosotros hemos escuchado, hay rumores por parte de Colombia que se pretende la apertura del puente internacional de Rumichaca, pero nosotros en esta instancia se tiene bastante claro, el COE nacional lo admite y lo dirige de esta forma, la apertura, el puente internacional de una forma normal está cerrado, lo que funciona es comercio internacional, tanto de exportación como importación y el paso de las personas que realmente están quedadas en Ecuador o desean regresar a Colombia. En esto nosotros somos bastante claros y enfáticos, se está construyendo ya un protocolo definido, claro, conciso, con las instituciones del gobierno nacional, del Ejecutivo desconcentrado para presentarlo ya a nivel nacional. Esto ya lo veníamos haciendo, pero el día de hoy ya vamos a trabajarlo con cada una de las instituciones que son pertinentes, sobre todo por los problemas causados dentro de lo que es el tema de la compra de los comerciantes que van a Ipiales por algunos pasos informales, eso se lo ha delimitado, hay pérdida de vidas, por lo tanto nosotros estamos presentando este protocolo en una apertura a futuro y de todas maneras también que exista ya un tema también de manejo dentro de lo que es la canasta comercial fronteriza y el tema también del convenio de Esmeraldas. Se están manteniendo algunas conversaciones muy interesantes y sobre todo ya resoluciones directas para seguirlo trabajando. La regulación cambia completamente, la libre movilidad inclusive tanto en los países de Ecuador como de Colombia ha cambiado de una manera drástica. Las conversaciones de manera binacional entre viceministros, entre ministros siempre está desarrollado, por eso tenemos un resultado dentro de lo que es el tema del transporte internacional de carga en temas de exportación e importación. Lo propio se está desarrollando para el tema de las mercancías, pero se suman algunas situaciones adicionales, o sea, no podemos hablar de una apertura completa, no podemos hablar de un proceso de facilidad en el tema de paso de personas debido a que podemos tener muchos inconvenientes dentro de los niveles de contaminación, por lo tanto, se analizan siempre índices epidemiológicos y se analizan procesos de trabajo de carácter institucional y de carácter binacional. Hay cosas muy importantes también que se las quiere desarrollar y esto es, por ejemplo, el tema de un túnel de sanitización en el Puente Internacional de Rumichaca. Agrocalidad lo tiene el estudio y estamos buscando justamente con quién hacer alianza estratégica para que este puente de sanitización se lo pueda manejar de manera privada o en su defecto también con las conexiones debidas con el Ministerio de Obras Públicas, también el trabajo para desarrollar este tipo de procesos.